Por eso pido, dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que no hay tanto a esperar Yo quiero reanudarte Pequeñas mozas, que me pido Te diré lo que guardo por ti Porque el beso te da Dios Que con Dios me en tu vida Estás olvidando de que en tu piel No me hagas una razón Haciendo un posible Esa calle de mi ser Yo no grabamos Y tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en esa vez te vas pasando Es que yo soy el cielo muerto Sacándote de mi mente Desatada sin saber Y mi suerte Y en mis sueños Están siempre me detenidos Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Por más que quiera olvidar Y es que no vuelto Sincerse de mi mente Y es Estatada sin saber Muerte Y es que en mis sueños Están siempre me detenidos Por más que quiera escapar Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Y es que en mis sueños 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 El vacilar de la mañana por Mega 97.9 En solamente 4 minutos te vamos a regalar un par de boletos Para que vayas a Mama Juana Queens Este viernes a ver el Nene L'Amenazi Junto al gigante DJ en Audi Solo viernes el gigante DJ en Audi y sus amigos El Mama Juana Queens Este viernes llevamos al Nene L'Amenazi Y 4 minutos Que hay Un avión que venía de Escocia a Gork Fue demorado durante 10 horas Le diremos por qué Y mi madre ¿Qué? ¿Por qué? El chino que lo interesa Y 4 minutos aquí en la ciudad de la mañana ¡Vamos! Seguro Confédeme Dice César, tu voz de amor, es perfecta En cadena de esta vacía, no compadezcas Confédeme a ser de mi amor, contó en mi amor Confédeme ¡Gracias! 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 el vacilando de la mañana por menos 97.9 salsa merendi y más lunes comienzo de semana son las 6.40 minutos vamos a llevar este viernes a la mojar a Queens a ver el nene de la menaza en vivo el nene de la menaza en vivo además de haber recibido un servidor gigante VJNL a viernes en vivo a Queens así que lo que tiene que hacer es anotar las próximas arriesgaciones que vamos a tocar y luego de eso cerraron 9 al 800, 315, 90 y 790 así se va a tener un par de boletos aquí en el vacilón de la mañana es lo que pasó con el avión chino este avión venía de Escocia para Lula y se demoró, o sea, retrasado, demorado, casi azul 10 horas 10 horas cuando por fin el avión aterrizó a quien hubo ¿qué pasó? ¿qué pasó? arrestaron a los pilotes ajá, ¿qué? pero ¿por qué? venía un borracho como una uva ay, por qué no, qué horrible wow los dos están presos, preciosos, preciosos bueno, claro, bueno, suerte que te desazaron ay, mi madre con lo que contaron mucho el avión tú sabes, con los señores de los aviones con los señores de los aviones poniendo su confianza totalmente en estos pilotos tú vienes la magia de la decisión de un piloto oye, ¿uno piensa que ellos tienen sus hogas? no, ¿cómo trabajan a su mujer? para que ahora van a bajar trabajo y no se cae no se cae tú nunca vas a pensar que está borracho ellos tenían todas esas condiciones ¿qué pasa? 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 No hay que conseguirlo, pero si hay algo que hay. Y de seguro que cuando comenzaron a tomarse, fueron para la vida, y yo no voy a poner el piloto tomarse. Bueno, bueno, hay de ver. Seguro que se puede decir, no hay descontrol. ¿Qué pasa, señor? 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 Sí, pero señores, no hay que ser imposible. Hay muchas vidas. Horrible, defendiendo todo. Por eso, yo cuando voy a llegar, me gusta ver los pilotos antes de montar. ¿Y qué asusta con verlo? Ahora, señor, si no me gusta la apariencia, el piloto despejado, que no te guste. ¿Pero qué es eso? ¿Qué 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 es eso? Es lo que pudieron ahí de agua, hermano. Para que no tire el polvo, tiene que tirar agua así como tiras el carro. ¿Pero qué? ¿Cómo? No, así como todas esas veces. Pero, así va tirando, mire. No, no, no. O sea, yo pensé que tú ves como para que, más del cuerpo, tú ves como como lo ponen en la en la yaya, hermano, que está como ese, eso fue lo bueno. ¿Así, digo yo? Así como chorirá. Es así. Ya, mire, parece que como que lo probaron ahí y hay chorrito, ahí. ¿Qué es eso? Sí, mire. Cuatro minutos aquí en el vacilón de la mañana. Buenos días. ¡Vamos! 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 no 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 Unos, unos, unos. que tiene mi prima y no hay quien la saque mañana es el miércoles mi herma que dice el miércoles